Así está, buena señora. Tiene un delay. ¿No? ¿No entró? Ahí está. Entonces, desde ahí, pues, ustedes pueden hacer una transmisión en vivo. Que era entonces, eso realmente era lo que estábamos haciendo durante la marcha. Teníamos varios reporteros en diferentes áreas que estaban viendo lo que estaba sucediendo. Y con una cámara central frente a la tarima. Entonces, íbamos switchando, en buen español, de un celular a otro, a la cámara, de un celular a otro, a la cámara. Y, pues, una muy buena herramienta para uno utilizar en este tipo de casos. ¿Quién tomaba las decisiones de qué cámara? Pues, yo. ¿Con charco? Gracias.